Vamos a otro tema muy preocupante, es la que existe por las temperaturas récords que se han registrado en los últimos días en la Antártica, lo que ha provocado la dramática reducción de colonias de pingüinos en la zona. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el vocero de Greenpeace Chile, Mauricio Ceballos. Mauricio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por la invitación. Preocupación evidentemente primero por las temperaturas, llegar a 18 grados, casi 20 grados, han habido imágenes también que se muestran de los deshielos, pero el efecto que finalmente tiene en la flor y fauna y se ha notado justamente en las colonias de pingüinos. Pero no solamente de ahora, sino estaba leyendo de hace varios años que han tenido una drástica reducción de su número. Explícanos por qué factores, obviamente uno va a decir al tiro, cambio climático, pero imagino que los efectos del cambio climático son los que de alguna manera hacen que el análisis científico muestre qué está sucediendo. Sí, bueno, lo que sucede en la Antártica siempre es un muy interesante indicador de cuáles son los efectos que está teniendo la crisis climática global, como preferimos llevarla nosotros justamente por esa situación de emergencia que nos obliga cada vez que nos llegan este tipo de noticias. Muy interesante ese punto, tú me decías fuera de cámara, cambio climático es algo que va a pasar a futuro, esta crisis climática hasta hoy. Claro, es algo que uno puede aprender sobre ello, puede enterarse sobre el tema, pero no te obliga a la actuación en el momento, digamos, en la urgencia que de verdad requiere. Y bueno, y ver lo que sucede ahora en Antártica y lo que sucede, digamos, en todo el planeta es muy grave, pero la Antártica tiene la característica de ser como una especie de fusible que nos va mostrando de manera mucho más acelerada cómo se van dando los cambios globales, o sea, el aumento de temperatura a nivel global está sucediendo cada año, pero obviamente en las zonas polares este aumento de temperatura es mucho mayor y es por eso que vemos efectos tan grandes como estas olas de calor que hemos visto o por ejemplo derretimientos de hielo que generan mucho daño además en toda la fauna del continente. ¿Por qué esos deshielos tienen el impacto de ir reduciendo las colonias de pingüinos? Bueno, las colonias de pingüinos, digamos, se sitúan en lugares bastante cercanos a sus fuentes de alimentación, en zonas costeras, digamos, son aves que tienen esta característica de nadar para cazar su alimento y de mantenerse en tierra para sus actividades de reproducción, pero una vez que van retrocediendo los hielos al mismo tiempo que va aumentando la temperatura del mar, ellos quedan cada vez más lejos de sus fuentes tradicionales de alimentación, eso le pone mucho más dificultades a las distintas especies de pingüinos de poder acceder a la alimentación y con ello obviamente las poblaciones empiezan a decrecer dramáticamente. Claro, porque finalmente este efecto sobre el ecosistema va en contra de lo que es la tradición natural y por genética podríamos decir que tienen las colonias de pingüinos, donde son muy de rutina, justamente de poder llevar hacia tal punto para ir a alimentarse, ¿va cambiando toda su forma de día finalmente? Sí, efectivamente. En las zonas polares vemos como las especies que ahí viven, que se han adaptado ahí por millones de años, con un solo año, digamos, que tenga temperaturas inusuales, empiezan a haber cambiado su hábitat de manera muy, muy rápido y eso obviamente no les permite tener estrategias de adaptación y vemos las consecuencias mucho más sensibles y mucho más graves en ellos. Ponemos como punto de preocupación estos más de 18 grados que han marcado justamente la Antártica, pero entiendo que esta reducción, especialmente la situación de los pingüinos, se da desde hace 50 años, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros con Greenpeace en una expedición que ya llevamos 3 años haciendo durante el verano en la Antártica, este año pudimos hacer una comparación de una especie en particular que es el pingüino barbijo, que no está tan estudiado como otras especies de pingüinos y que además tienen la característica de ser muchísimo más adaptables, tienen una capacidad mayor, por ejemplo, de poder acceder en largas distancias a sus alimentos. Y tomamos como línea de base la población que había en una isla en particular cerca de la península Antártica, hace 50 años atrás en un estudio británico, y ahora encontramos que la población es casi menos de la mitad de la que se encontró hace 50 años atrás. Entonces, viendo una de las especies más resistentes que hay, digamos, a condiciones adversas, vemos que la gravedad de la situación y del impacto en la fauna es demasiado grande y, digamos, nos pone esta alarma enorme sobre lo que está sucediendo. Ahí, Mauricio, ¿hay un aumento en la mortandad de pingüinos o una disminución en la natalidad? Para entender bien el contexto. Es un aumento en la mortalidad. Las posibilidades, digamos, la natalidad, digamos, se mantiene, pero la posibilidad que tienen los individuos de llegar a adultos y de poder, digamos, mantener o aumentar la población de la colonia son menores, por lo cual tiende a disminuir lentamente. Nace, por así decirlo, el mismo número de pingüinos, pero finalmente muere una mayor cantidad y eso es producto de lo que estamos conversando. Claro, claro. El acceso a la alimentación es mucho más dificultoso y a eso también hay que agregar, no solamente los efectos de la crisis climática, sino también muchos otros elementos que también generan presión sobre la zona, más locales. ¿Cuáles, por ejemplo? Como el turismo, que se está masificando cada vez más en zona Antártica, digamos, hay cada vez más cruceros y las bases, digamos, tienen mucha más presión humana. Y también, por ejemplo, el hecho de que en las zonas costeras, digamos, de la Antártica ha aumentado mucho la pesca. Es una zona de pesca industrial que no se había explotado tan intensamente como otras zonas del mundo y que en los últimos años ha visto un gran aumento de flotas que capturan principalmente krill, que es una especie que es la base de la alimentación de todas las especies y que, bueno, se está generando todo un lucrativo mercado mundial respecto a los derivados de ese calamar. Me quedo un segundo con el primero que tú decías, con el turismo antártico, que justamente cuando se promocionan paquetes de ir a conocer la Antártica, tiene un componente medioambiental importante desde el marketing, pero también uno piensa que justamente es para un turismo que respeta las normas y más que respeta, que justamente convive con ese medioambiente. ¿No lo está haciendo actualmente? No lo está haciendo y, bueno, pasa mucho en la Antártica como en aquellos lugares que no son de nadie. Sí, efectivamente hay muchos países como Chile que tienen una reivindicación antártica, pero en estricto rigor la Antártica no es de ningún país y por ello tampoco hay buenas regulaciones respecto a las actividades que se realizan tanto en zona marítima como en la zona costera, por lo cual también es bastante importante el hecho de que se puedan lograr acuerdos globales respecto a cómo justamente manejar esta cantidad enorme de turistas que al día de hoy, por ejemplo, no hay algún estudio o alguna base que permita limitarlo efectivamente a un número o una cantidad que efectivamente no genere un daño grave sobre las especies. En lo práctico, ¿cómo puede afectar ese aumento en la visita de turistas? Bueno, los flujos hacen aumentar, digamos, la presencia humana, hace que se necesiten mayores infraestructuras, con ello obviamente los hábitats que son, digamos, más prístinos y que se mantienen bien conservados para ciertas especies, claro, empiezan a ser más presionados y con ello obviamente las especies que allí viven van a tener menos oportunidades de adaptarse, digamos, a las presiones del cambio climático, o sea, lugares que ellos podrían haber ocupado, digamos, para reasentarse o tener otro tipo de posibilidades, ahora están siendo ocupadas por cada vez más actividad humana, la presencia de barcos, digamos, se tienen que construir pistas de aterrizaje y todo eso genera una enorme presión. Pasando desde este hábitat, podríamos decir, salvaje, entendido como salvaje, totalmente fuera de la mano humana, a que cuando llega el ser humano tiene que crearse infraestructura y de alguna manera se va posicionando en un terreno que no era suyo, un poco entendiendo lo así. Sí, efectivamente, es un ecosistema además que no es tan biodiverso como otros ecosistemas continentales, por lo cual, todas las cadenas y las interacciones que hay entre especies son muy frágiles, son muy básicas, digamos, entonces cualquier eslabón que se intervenga de esa cadena puede tener un efecto mucho más catastrófico que en otros lugares, por ejemplo, como bosques o otros océanos, digamos, que tienen mayor biodiversidad y que tienen mayor fortaleza, digamos, por ese lado. Mauricio, en términos de medidas, podemos dividir las macro y las micro, digamos, las macro son las que tienen que ir para combatir esta crisis climática. En lo micro hay una serie de medidas que puedan de alguna manera ir mejorando esta situación que es bien preocupante, no solamente de los de hielo, que yo creo que es más de lo macro, sino de la situación de los pingüinos. Bueno, sí, efectivamente, una de las posibilidades que también tiene algo de macro, porque tiene que ver, como te contaba, con esto de que muchos países se pongan de acuerdo respecto a lo que se debe hacer. Desde el acuerdo internacional para hacer una acción concreta. Sí, una acción concreta, pero tiene que ver con delimitar santuarios marinos. Es necesario poder establecer zonas, sobre todo en toda la costa antártica, y que efectivamente se traten como santuarios, no pueda haber una intervención dentro, digamos, con la misma idea que tenemos como de parque nacional en otros lugares, y que en base a eso podamos construir hábitats que puedan efectivamente ir protegiendo los lugares donde se está generando el mayor daño y la mayor disminución de especies. Algo difícil por lo que comentabas tú, por esta situación de una Antártica que no es de nadie. Entonces tiene que haber un acuerdo de todos los que de alguna manera tienen presencia, podríamos decir, en el lugar. Sí, efectivamente, es un acuerdo que no se ha logrado. Justamente el aumento de esta industria pesquera que se ha realizado en los últimos años ha empujado, digamos, a que varios países quieran, digamos, limitar la posibilidad de que hayan zonas que no se toquen, santuarios marinos. Pero bueno, ante eso, digamos, es necesario poder construir un acuerdo global que, digamos, se está planteando en este momento, que tenga que ver con un acuerdo global en los océanos. Para definir áreas protegidas en zonas que no son de nadie y que, bueno, nosotros desde hace un par de años atrás estamos presionando a los gobiernos del mundo para que se puedan sumar a ese tratado y poder lograr que por lo menos para el año 2030 tengamos 30% de las zonas oceánicas protegidas, incluyendo especialmente la Antártica. Mauricio, aprovechando que nos acompañas, quiero llegar a otro tema que es efecto de la crisis climática, que es la sequía que se vive en Chile. Hubo un balance, un diagnóstico y también medidas propuestas por la Mesa Nacional Hídrica, esta Mesa del Agua. ¿Cómo le valen a ustedes la situación, el contexto que se vive actualmente? Bueno, para nosotros es bastante preocupante que todavía se mantenga una óptica en donde, digamos, se intenta resolver todo solamente con infraestructura. Nos da la impresión de que, bueno, la Mesa, las propuestas que hace van mucho en empezar a conocer efectivamente cómo funcionan nuestras cuencas, cosa que nos parece que es un poco tarde poder hacer esa tarea en este momento, sobre todo cuando tenemos, digamos, un modelo de entrega de derechos de agua desde hace casi 40 años que, digamos, preasume, digamos, que se sabe cuál es la cantidad de agua que hay en las cuencas y nos hemos dado cuenta con el tiempo que no, que se han entregado más derechos de agua de los que efectivamente, del agua que había disponible en las cuencas, por eso estamos con ríos que están completamente saturados. Y, bueno, conocerlo ahora, digamos, es una medida un poco tarde. Y en lo que se refiere, digamos... Es bueno que se tome, ¿no? Es bueno que se tome, pero también la solución que se plantea es la posibilidad de acumular agua, generar nuevas obras de infraestructura, embalses o carreteras hídricas, pero también, digamos, es importante saber que ya no vamos a tener las mismas condiciones que teníamos antaño de disponibilidad de agua, por lo cual, bueno, tratar de acumular agua que no vamos a tener es un poco absurdo. En estricto rigor lo que tenemos que empezar a pensar es en cómo vamos a distribuir la poca agua que vamos a tener de ahora en adelante, porque este escenario de sequía que nos viene acompañando hace 11 años, probablemente en 20 o 30 años más va a ser el escenario de normalidad. No lo vamos a poder considerar una sequía como tal porque ya va a ser nuestra normalidad. Y ante eso sí que aún tenemos tiempo, digamos, lo que hacemos para poder racionalizar mucho mejor el cómo usamos el agua en muchas zonas del país. Cuando se habla de desalinizar, ¿puede tener un impacto a su juicio, por ejemplo, en los océanos? ¿Hay tecnología que ha ido mejorando y que justamente busca que no suceda? Sí, la desalinización tiene beneficios, digamos, para proveer agua, pero tiene bastantes impactos a nivel local. Eso es algo que hay que cuidar, que también no hay que dejar que en el escenario apresurado de definir soluciones rápidas, nos olvidamos de eso, es necesario que todos los procesos de desalinización tengan una evaluación ambiental correcta y que tengan, digamos... Lo ambiental, por ejemplo, la temperatura de los océanos, que es clave, o la salmuera también que se devuelve, digamos, al mar. Los depósitos de salmuera que se dejan son bastante grandes y tienen efectos a nivel local muy, muy importantes. Y bueno, lo más importante de ello es también pensar en el gasto energético. La desalinización requiere mucha, mucha energía y obviamente que si se puede optar a eso como una alternativa de ahora en adelante hay que pensar que eso hay que alimentarlo, evidentemente, con energías renovables no convencionales. Tienen que estar asociados tanto los proyectos de desalinización con la generación de energía renovable, de manera que podamos tener proyectos autónomos que permitan efectivamente suplir agua sin generar también un círculo vicioso que siga alimentando el cambio climático. Bien, Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace Chile, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos vemos.